Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Bueno, sabemos que, como ha dicho Dazón, no han enseñado imágenes de lo que pasó en el Bernabéu ni en San Mames con esos billetes, esos gritos de corrupción de mafia al FC Barcelona por esa denuncia de la Fiscalía por corrupción continuada durante muchos años. Y no hubieron esas imágenes en Dazón diciendo que nosotros no tenemos la imagen para enseñarlo. ¿Y quién pasa esas imágenes a Dazón? MediaPro. ¿Y de quién es esa empresa? Rougres. ¿Y quién es Rougres? Abalista del Barça. Bueno, aquí se demuestra un poco que hay sus chanchullos, sus conflictos de intereses, porque que una balista, es decir, que le viene bien o bastante bien que el Barça le vaya bien y pueda ganar dinero, sea el dueño de que pasa las imágenes de la Liga, al Bar y todo eso, es bastante llamativo por parte de todo este sistema, que está corrupto, como se está viendo. Tienen que limpiar bastantes cosas, como el CTA con los árbitros y todo esto, porque si no es que, vamos, hay aquí unos chanchullos asquerosos. Yo hoy toca el clásico. Hoy veremos si pasa algo en el Carnot. Veremos si el Carnot se hace a la víctima como tanto le gusta a la afición y de repente empiezan a decir algo de Tebas de la Liga o del Mariz o algo de eso. Y ahí veremos si Dazón o quien sea saca en imágenes. Ahí se demostrará la hipocresía que puede tener este señor. Espero que no sea así, por favor, porque si no sería bastante llamativo, aunque me lo puedo llegar a creer. Espero, repito, que no sea así. Si pasa algo en el Carnot, que es algo que también veremos.